Hola, mi nombre es José Guillermo y hoy les voy a hablar sobre el ajolote. También conocido como ajolote mexicano, ajolote de Xochimilco o salamandra ajolote, el nombre científico de esta especie es Ambristoma mexicano. El ajolote es un animal, más específicamente es un anfibio. Su alimentación es carnívora y entre los animales que consume se encuentran los pequeños crustáceos, las larvas de los insectos, gusanos, dombrices, babosas y peces. Según la Conavio, el hábitat del ajolote se encuentra en los canales de Xochimilco y el lago de Chalco. El ciclo de reproducción del ajolote es entre febrero y abril. Antes de la reproducción, se hace un cortejo ritual que después lleva a la fecundación. Después de la fecundación, se hace el depósito de los huevos, que normalmente son entre 100 a 600 huevos. Y después se da paso al crecimiento embrionario, que es entre 10 a 14 días. Después de esto, las crías tienen una total independencia y luego de haber pasado un año, tienen la suficiente madurez sexual como para comenzar otra vez el ciclo de reproducción. Entre las características del ajolote, se puede destacar que tienen un color oscuro, normalmente, porque a veces, como en la imagen que se ve atrás, pueden ser de diferentes colores como rosa, entre otros, que pueden tener una longitud promedio de 23 centímetros, pero pueden llegar también incluso a los 30 centímetros, que su peso promedio es de 85 gramos, que pueden llegar a los 15 años de edad, que tienen una gran capacidad de regeneración, que cuando crecen, sus características larvales se mantienen, o sea que son igual físicamente a como cuando nacieran, y esto se le conoce como neotenia, y finalmente que son ovíparos, o sea que su reproducción se lleva a cabo en el lugar en el que habitan. Hasta hace unos años, la cantidad de individuos que se creía en México, solamente era de 100 individuos en libertad, que se localizaban en el lago de Xochimilco. Pero, existen cautiverios en los que se producen entre mil y dos mil ejemplares al año. Con lo mencionado anteriormente, en la actualidad, se dice que hay tan pocos individuos de la especie, que se considera una especie en peligro de extinción. Las principales causas, se deben a las especies invasoras, a la contaminación, a la excesiva caza, por su consumo, y también por sus fines medicinales. Finalmente, aquí les muestro una imagen de cómo es el ajolote mexicano. Sin nada más que decir, les recuerdo que abajo en la descripción les dejo el link de las páginas que visité para poder informarme sobre esta especie y para hablar sobre ella. Y sin más que decir, gracias por su atención.